¿Usted cree que nosotros vamos a venir acá a tratar de parar una posibilidad de trabajo? La gente del norte de Córdoba y la gente de las demás provincias que ha luchado y ha conseguido que haya leyes en contra de la minería hacia el abierto, no es que les falte información, tienen información, tienen información de lo que contamina y lo que produce, el precio que hay que pagar. Preguntarles, ya que los tenemos por suerte acá, es concretamente qué sucede con el cianuro y con los diques de cola y con el agua contaminada. Argentina está en peligro. Leyes mineras, más que permisivas, creadas en los años 90 y vigentes hoy, les abrieron las puertas a empresas transnacionales que buscan oro, plata, cobre y uranio. En la provincia de Catamarca, el pueblo de Andalgalá fue entregado por completo a los intereses predatorios de la mega minería a cielo abierto. Ellos dicen que hay dos posiciones, creo que eso es un poco grave porque se dice que la empresa tiene una posición, nosotros tenemos otra posición. Exigimos que los jueces protejan Córdoba del saqueo y la contaminación. En su momento quisimos, para promocionar más el tema y para que la gente se enterara, dijimos, bueno, hagamos una canción y surgió esta idea de hacer esta canción que cuenta un poco de qué se trata todo lo que tiene que ver con la lucha de la ONG. Basta ya, somos uno bajo el cielo. Basta ya, es urgente ya no es...